Bueno guacho, ¿estás listo para la última pregunta? Sí, voy a arreglar el 10. Sacá, sacá, sacá. Lo veo acá. ¿El 10? Sí. ¿Cuándo te vas a sentir satisfecho con el LOL? Y yo creo que satisfecho, viste, es una palabra interesante. Porque yo como persona nunca me siento satisfecho. No sé por qué. Supongo que es por competitivo. O sea, cualquier persona capaz que va a LCS, de LLA, capaz siente como ya está, ya cumplí. Pero yo siento que no. ¿Y a vos qué te satisface? No cumplí por ahora. Entonces es como que todavía me falta algo. Y cuando descubra que se sea algo voy a saber lo que es. O capaz nunca lo voy a saber. Pero yo siento que a día de hoy no hay algo que me ponga satisfecho. O sea, sí, por ejemplo, si ganamos LLA a este split, capaz estoy contento. Pero satisfecho nunca. Porque es como, ya lo hice, viste. O sea, me dejaría tranquilo porque digo, ok, lo puedo hacer de vuelta. Pero digo... Pero ahora viene lo más difícil que, obvio, cuando ganas acá, tenés que ir a jugar contra los monstruos de afuera, boludo. Claro, entonces digo, es como, no me dejaría satisfecho solo ganar LLA. Es como que necesito más, viste. O mismo si hubiera ganado, por ejemplo, LCS, no sé si hubiera quedado satisfecho en eso. Hubieras querido más, hubieras querido LEC. Además, capaz, no sé, capaz quería ir al Mundial y ganarle a algún que otro equipo. O llegar a más semis, por ejemplo, o algo así. O ganar el Mundial. ¿Te imaginás un semis, amigo? Andás a ver, viste. Había muchas vueltas, boludo. La gente es muy pesimista y todos son muy cortoplacistas. Yo lo miro más a la larga. Yo me imagino, no sé, un grupo de cinco minifakers latinos que salgan y que vayan a romper del orto a todos afuera. Sí, o sea, eso como lo que pasó en Valorant. Que digo, Crew, viste, casos así donde de la nada, viste, le ganan a Fanatic. Viste que vos decís, Fanatic, vos pensás Fanatic. Claro, pensás alta orga. Sí, sí, sí. Qué sé yo, pasa, viste. Tenemos una pregunta más. Bonus. No hace falta que agarres papelito. Esta te la hago yo. ¿Cuál es tu sueño por cumplir, entonces? O sea, el sueño de mi carrera profesional es si me vas a ganar el Mundial. Esa es la realidad. Pero digo, también hay que ser realista. No sé si se va a cumplir. O sea, puede ser en algún momento, se cumpla. Yo no pensaba que iba a hacer esta charla con vos y acá estamos. Claro, por eso digo, es como, la vida da mucha vuelta. Capaz en un día o en otro estoy en el equipo de Europa, capaz estoy en mi casa, capaz estoy en cualquier lado, viste. Entonces, no sé, varía mucho la vida. ¿Te gustaría jugar en un team de la... Obviamente. Te la re das, vengan así. Al toque, Roque.